Se acabaron las vacaciones para Club de Deportes Antofagasta. Ya inició sus entrenamientos este viernes en dependencia del Calo Ibas Cuñán. Y claro, como cualquier trabajo, cuesta entrar en rodaje. Como todo primer día de trabajo en general, medio agotador, cuesta un poco entrar en marcha. Pero estuvo bueno, agradable. Somos todavía pocos, pero estamos con hartas ganas. Vienen desafíos muy bonitos para nosotros. Y uno de esos desafíos está a la vuelta de la esquina. La Copa Sudamericana, que se jugará en febrero próximo, donde los Pumas tendrán que viajar hasta Río de Janeiro para enfrentar la primera llave ante Fluminense en el estadio más grande de Brasil, el Maracaná. Empezamos bien, nos estamos preparando para ir a jugar a Brasil contra un rival súper complicado. Yo creo que en la semana vamos a tener más claridad de cómo vamos a enfrentar lo que viene. Falta que se incorporen bastantes jugadores. Todos los trabajos van a ir enfocados a eso y también a hacer un buen papel en el campeonato, que quedó bastante alta la vara. En la temporada 2018, Deporte Santo Fagasta se convirtió en el equipo más goleador del torneo con 48 goles. Estadísticas que los albicelestes pretenden repetir este año de la mano del argentino Gerardo Ameli. ¿Cuáles son las palabras que ha entregado Gerardo Ameli en este primer día de trabajo? Bueno, que sea todo con mucha intensidad, que no bajemos los brazos, que lo que viene va a ser quizás el doble de difícil del año pasado. Así que si el año pasado admitimos, este medio año hay que meter el doble. Tomás Astaburuaga junto a Bruno Romo fueron pilares fundamentales en materia defensiva en los Pumas. El jugador formado en Unión Española refiere que mantiene contrato vigente con el cuadro antifagastino y el defensa no descarta la posibilidad de partir a otro club a fin de año. Yo tengo contrato vigente con Deporte Antifagasta. Estoy enfocado en pleno lo que es este año con el club. Tengo que luchar un puesto ahora en la pretemporada, tengo que hacer un buen inicio de pretemporada para ganarme un puesto y jugar todos los partidos que se den en este año para a final de año nazca la posibilidad de salir a otro club si es que pasa. El plantel todavía no está completo. El club hasta ahora solo ha confirmado a cuatro hombres que reforzarán el área ofensiva y el medio campo. Sin embargo, se espera que estos nuevos jugadores se integren al equipo la próxima semana. Gracias.